¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, contarnos un poquito cómo se está desarrollando esta semana de La Voz, ya prácticamente, digamos, unas fechas claves y ya instaladas en la provincia. Bueno, la verdad que ha empezado muy bien. Comenzamos el día lunes 12 y llega hasta el viernes 16, que realmente se conmemora el Día Mundial de La Voz, el 16 de abril. Hemos comenzado con actividades virtuales, por supuesto, adaptándonos a esta nueva situación de pandemia que nos incluye en todas las actividades. Pero bueno, hemos tenido teleconsultas desde el día lunes, virtuales, a través de un link. La gente se conecta directamente y entra directamente a hablar con los otorrinos y fonobiólogos de acá del hospital. Por cualquier duda que tengan o consulta que tengan con respecto a La Voz, estamos presentes. Muy bien. Y el día de mañana se va a estar realizando una actividad científica desde las 10 a las 12 horas con profesionales de todo el país, otorrinos, aringólogos, fonobiólogos y profesores de canto, que vamos a estar hablando de la problemática vocal en esta época de pandemia, que realmente nos ha hecho cambiar un poco los paradigmas de la rehabilitación, los paradigmas del diagnóstico y de cómo abordar una actividad estrictamente vocal, como es el canto, y que hemos tenido que adaptarnos y modificar nuestra forma de impartir las clases. Tal cual. Sonia, ¿cuáles son algunas de las pautas de cuidado de La Voz, además de la atención médica, que por supuesto debemos promover, pero cuáles son aquellas pautas o aquellas cuestiones en las que tenemos que hacer foco? Por ejemplo, nosotros estamos acá, hablamos permanentemente, así que es importante que cuidemos nuestra voz. Mira, lo importante es que a quienes trabajan con La Voz tengan en cuenta que deben tener un entrenamiento como cualquier actividad física, bueno, esto es igual. Existe un entrenamiento vocal que lo debo hacer porque La Voz se fatiga. Cuando no tiene elementos concretos y recursos para sostener un trabajo vocal importante, tarde o temprano vamos a caer en patologías vocales, que comienzan con una alteración en la calidad de La Voz, por momentos se pone un poquito más ronca, más densa, más áspera, pero se recupera rápidamente. Pero cuando eso pasa, después, desde una primera instancia y pasa varios días, no me recupero rápidamente y empiezo a tener mucho más tiempo de voz fatigada que una voz adecuada. Entonces, eso es por una falta de entrenamiento vocal. Y eso pasa habitualmente en aquellas personas, no sé, digo, como docentes, en donde trabajan cuatro horas mínimas, cuatro horas mínimas por día con su voz y que no han tenido una instrucción y una formación adecuada. Entonces, lo que hacen es hacer lo que pueden. Entonces, si yo estoy frente a un... No, digo, a esto se le suma, digamos, el contexto en el que estamos. Muchos docentes, como hacías referencia, tienen que usar tapabocas. Bueno, en general todos, digamos, esto de alguna manera también está influyendo, digamos, no sé si en un mal cuidado de la voz, pero sí, digamos, en un esfuerzo diferente, en una manera también distinta de comunicar a través de la voz. Totalmente. Obviamente que esto nos ha traído otras circunstancias de trabajo. El hecho de usar protectores y elementos de protección que debemos usarlos debidamente y elegir cuáles son los protectores adecuados, porque me parece muy importante todo lo que se está haciendo en la provincia de los cuidados intensivos, me parece sumamente importante, porque lo único que puede cubrirnos de un contagio, pero hay que saber con respecto a los docentes o a las mismas otras actividades que hacemos con un grupo de gente, es cuáles son los elementos, cuál es la elección que debo tener del elemento de protección. Sabemos todos que la distancia es fundamental, indispensable, el cuidado de la higiene personal, el lavado de manos, pero los protectores que tenemos una variedad, como el tapabocas, como el barbijo, como la máscara, los lentes, bueno, ¿qué de todo eso tengo que usar? Hoy existe un protocolo en educación que es utilizar un barbijo o protector o un tapabocas arriba de la máscara. Entonces, hay que saber si realmente son las dos necesarias al momento de impartir una clase, porque todo eso son barreras que impiden la proyección de la voz. Entonces, mayor el esfuerzo va a ser cuanto más protección yo tenga puesto. Entonces, sabemos que el barbijo no pueden sacárselo, es sí o sí indispensable, pero ¿cuál barbijo? Lo que se está hablando en el mundo que el más efectivo es el barbijo quirúrgico, es el que tiene distintas capas y que es el que mejor nos ayuda a nosotros a proyectar la voz. Entonces, en lugar de la máscara y en lugar de los tapabocas, solo poner el barbijo, el bueno, el quirúrgico, que nos permita tener una mejor comunicación interpersonal y que nos va a proteger a nosotros y al interlocutor, ¿no es cierto? Muy bien, bien. Entonces, esas son las medidas que sí estamos pidiendo. Bien. Sonia, bueno, tenemos que ir cerrando, pero nos gustaría que nos recordaras nuevamente cuáles van a ser las actividades que se van a estar llevando a cabo en cada día de lo que es esta Semana de la Voz. Mira, hoy día miércoles estamos hasta las 12, 12.30, estamos atendiendo teleconsultas a través del link que seguramente ustedes van a informar. Estamos hasta las 12, 12.30 atendiendo a todas aquellas personas que quieran preguntar o consultar sobre algo. Directamente entra al link y lo estamos esperando. El día de mañana, mañana jueves 15, vamos a estar desde el Hospital Marcial Quiroga brindando una jornada científica en conexión con distintos profesionales de Córdoba, de Tucumán, Buenos Aires y Mendoza, hablando de la voz y pandemia. Así que los esperamos a todo el mundo. Con el mismo link entran directamente a la conferencia y ahí estaré. Muy bien, bueno, Sonia, agradecerte, despedirte y como siempre, nada, dejar ese mensaje que siempre traes que es de, bueno, no descuidar la salud de la voz porque es muy importante y muy influyente en todo el resto de la salud del cuerpo humano. Así que muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes.